Música Hola gente como están yo soy Cepter May Estamos de regreso en el canal con un nuevo gameplay En esta ocasión de Minecraft Del Minecraft Como les gusta llamarlo así que bien Que vamos a hacer en esta ocasión Continuar la serie, creo que vamos en el capítulo 4 Si no mal recuerdo Es una serie que le tengo cariño y Tenía ganas de subir video Ya tenía tiempecillo que no subía video Creo que como 5 meses Por ahí más o menos, así que bueno Nosotros vamos a comenzar Y bueno una cosa que he configurado en esta ocasión Para que Un poquito sea más parecida A la interfaz de PC He hecho esto de que pues Puedo yo poner aquí los Objetos como se pondrían En la versión de PC Y más que nada lo hago para aprenderme un poco Los crafteos porque tengo pensado Jugar en la PC Ya lo tengo pero quiero comenzar una serie En esa Ahora si que en la plataforma de PC Lo que pasa es que Quiero terminar primero esta serie Y ya después Si veo que les gusta Que suba Minecraft y eso Y las series y todo eso Pues ahora si que No voy a negar Y yo seguiré subiendo Video hasta que ustedes me lo permitan Así que bueno Para Voy a mostrarles un poco Bueno aquí ya Me salté esto y creo que ya lo vieron En el capítulo anterior Lo que hicimos fue Construir aquí esta pequeña parte Irnos de exploración Encontramos el desierto por aquella parte Que es algo interesante Y encontramos a nuestro compañero Milo Así que bueno Para no alargar esta presentación Teníamos esto Y yo les había dicho Que iba a terminar esta parte Así que bueno Ya la terminé Y esta parte va a ser utilizada Para el encantamiento Aquí voy a poner librerías Y como aquí ven No es simétrico Así que aquí voy a poner un yunque Para que sea un área de trabajo De encantamiento Y como de reparación Y en el otro lado Va a estar Lo que son nuestras pociones Aquí ya hice los huecos Para cuando sea momento De ir al nether Pues vamos por nether Para hacer las plantaciones Y poder hacer pociones aquí Bien chulas Como les gustan Y ahora si que preparé el episodio Para terminar el hibernadero Que estábamos haciendo Aquí más o menos ven Como habíamos hecho la estructura En el capítulo anterior Fui a conseguir arena La estuve cocinando Y todo Y ahora si que planté Más que nada caña Porque ya quiero empezar Con los encantamientos Ya tengo 25 niveles Y queda poco Para llegar al nivel 30 Y no quiero Que ese momento Este presente Cuando en realidad Todavía no tengo Ni siquiera Pues librerías Y método para encantar Hasta ese nivel No sé exactamente Cuantas librerías Necesito para poder Encantar algo A nivel 30 Pero por eso Estuve plantando Y más o menos Aquí ven que ya tengo Muchas Cañas de azúcar Allá arriba también tengo Y como ven También hay muchas antorchas Por el hecho De que como es montaña Y cae nieve Pues me congele Pues me congele el agua Como aquí Y entonces para evitar eso Pues puse Antorchas alrededor Para que No haya problema Y se me congele Porque miren Aquí había puesto Mucha agua Había creado mi Agua infinita Y todo Había puesto cañas alrededor Pero poco a poco El agua se iba congelando Lo que hacía Que me botara las cañas Y fuera imposible Ese proceso Así que bueno Fue creo que La mejor forma De hacerlo Y que no ocurriera Otras cosas Y ahora si que Pudiera plantar Y también aquí Estuve aplanando Esa parte Porque ahí va a ser Nuestra pequeña granja A una distancia Considerable Para que no me moleste El ruido De los animales Y llegue hasta Esta zona Y bueno Vamos a proceder A seguir aquí Construyendo un poquito No voy a alargar tanto Pero si que estuve Haciendo algunos avances Fuera de cámara Para que no se hiciera Tan pesado La parte de Ahora si Verme picar Y todo eso Las construcciones Porque no creo que Se les haga interesante Verme Recogiendo arena Por no se Que me tardé Creo que 10 minutos 15 minutos Recoger Piedra Ok Y aquí hay un Creeper Que no queremos Que se nos acerque Hasta No No queremos Explode aquí Porque me costó Esto me cuesta No estoy muy acostumbrado A jugar Minecraft En ninguna versión Creo Ni hasta en el celular Juego bien Creo Siempre tengo Dificultades En construir Y todo eso Y nunca He terminado De jugar Minecraft O sea Nunca he Completado El juego Al 100% Siempre me quedo Como creo que ya Se les había contado Siempre me quedo Estancado En algunas partes Por decir Ya tenía Avanzado Un mundo El cual no estaba Grabando Solamente lo hacía Por diversión Ya llevaba Avances Ya llevaba Creo que ya había Viajado al Nether O no recuerdo Pero ya llevaba Mucho avance Ya tenía mi casa Ya había hecho Las divisiones Ya tenía mis animales O sea ya tenía Todo bien Realizado Pero que pasó Que Pues me perdí Así de pro Soy jugando Minecraft Me pierdo Yo en los mundos No tengo buena orientación Y es que solamente Salí a explorar Y me dejé guiar Por el hecho De que tenía El mapa Pero No Tampoco soy muy bueno Orientándome por el mapa Porque no ubico bien Todavía los puntos De ubicaciones Donde está mi casa Si sabía más o menos Las zonas en las que había estado Pero no recordaba exactamente En qué punto Estaba mi casa Y después me desesperé Y dije No ya no voy a seguir jugando Y ya Y sí que llevaba mucho tiempo De hecho llevaba un vicio Y casi casi jugaba Como unas No sé Unas tres horas al día Más o menos seguidas Minecraft En ese mundo Pero pues ahora sí que Hubo ese Pequeño ¿Cómo se diría? Ese pequeña Imprevisto De que yo no sé Ubicarme Y todo eso Así que Bueno Los dejo de aburrir Con esto Y bueno Así más o menos Es como va a quedar Esto después se va a tapar Y va a quedar Como una especie De cúpula En la cual Pues vamos a poder Trabajar aquí Todos Todos locos Para que Nuestros ¡Ah! No Excelente Sabía que Tenía que haber puesto Algo ahí Pero bueno Excelente Está divertido No morir Justamente comentaba Lo de Mi nivel 25 Y justo pasa Así que Nada Nada No es nada Y bueno Al menos está grabado Porque ahorita Se me haría fácil Cortar esto Y volver a empezar A grabar Pero no No lo vamos a hacer Porque no somos así Nosotros Vamos a jugar Como es Así que bueno Ya quedó grabado Y animados Ya Ya que fue Ya Ya valió todo Y ya Nos vemos Hasta el próximo video Así que Bueno Ustedes Apoyen los videos Si en realidad les gusta O déjenme En los comentarios Que Que les gustaría ver Que No sé X cosas Ustedes comenten ahí Los comentarios Son para ustedes Ahí ustedes Hagan todo lo que quieran Yo no les voy a decir Que poner Que no poner Que está prohibido Nada Ustedes pongan lo que quieran Los comentarios Son suyos Así que Gocen los chiquitos Que esto no es de No es de siempre No cualquiera Les ofrece los comentarios No, 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 no Yo así se los ofrezco Porque me caen bien O sea Son Son chidos Y hemos subido Considerablemente De suscriptores Ya tenemos Hasta la última vez Que chique 84 Y creo que no ha Habido un suscriptor más Y estoy muy agradecido Por eso No pensaba que Será algo tonto Decirlo No sé Para ustedes Pero creo que Para mí Es una cantidad Grande de suscriptores No me imaginaba Desde que empecé Aquí Que iba a tener Esa cantidad Solamente lo hacía Por Por diversión Creo que por la mayoría De la gente Lo hace por eso Para divertirse Para desestresarse Para contar un poco Y Desconectarse Un poco Del mundo exterior Y es Es interesante Es que se me lengua la traba Ya tenía tiempo Que no hablaba Aquí en En público A ver No se nos perdió nada Lo que más importaba Era esto Y creo que se nos perdió Caña Pero ya después Ya checaré yo Si en realidad Hace falta Si cayó por allá Pero ya Ni modos Así que Vamos a hacer Lo siguiente Que es lo que tenía pensado Para Como es esto Ahí está Es que no recordaba Muy bien Como era esto Así que Bien Tenemos papel Y También tenemos Cuero Pero no me va a alcanzar Para Pues poner Varios Libros Solamente me alcanza Para un libro Ahí ven Pero bueno Más o menos Para que ustedes Se vayan dando la idea De lo que quiero ir haciendo Y lo que también Iba a hacer Es lo siguiente Que iba a hacer Así ya Iba a hacer ¿Cómo se hace? Esto Esto aquí ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahí está No, no, no Es que soy un noob Perdonen Perdonen Pero es que soy un noob La verdad Soy un noob Ahí tengo uno Aquí tengo Creo que para el yunque Necesito Tres Esto me lo llevo Creo que para el yunque Necesito tres Y la forma De craftear el yunque Ahí me van a perdonar Pero es que no sé Cómo craftear el yunque Si no mal recuerdo Creo que es de la siguiente Manera ¿Ok? No me diga nada Creo que No No es así ¿Qué tal se quito este? ¿Qué tal se quito este? No A ver A ver A ver Ahí está Es que yo lo tenía que encontrar Y sin ver Sin ver Tutoriales Ni nada Tutorial de cómo Hacer un yunque Nada Nada Aquí no estamos Con eso de tutoriales Aquí nos vamos A cómo podamos hacerlo Y ahí está Tenemos el yunque Y aquí ya podemos reparar Las cosas y todo eso Otra cosa también Que quería hacer Es ir por vacas Empezar a subirlas A nuestro reinado Y por aquí creo que Tengo trigo Tengo trigo Tengo trigo Tengo trigo Pero es que Ser sinceros No tenía Las ganas O No me daban los ánimos De grabar O estar aquí Jugando y hablando Porque pues Sí, he jugado en estos días Obviamente Creo que todos los días Intento jugar No hay día en el que no juegue Bueno, sí hay día en el que no juego Pero Ya es por otras cuestiones De escuela Y pues Intento Pues Hacerme horarios Para poder jugar Y no estar Sin jugar Algún tiempo Porque pues Es algo que No sé Me Desconecta un poco Del mundo exterior Y Hace que me pasen Un buen rato Los videojuegos Ahorita En el tiempo que no subí video Terminé El Years of War Terminé el 1 El 2 Y el 3 Me falta No he comprado el 4 Me falta por Jugar el Hoodman Creo que sí se pronuncia así Ese Estuve Completando Logros de Division Ese Me faltan Como 20 logros Más o menos Pero No Hoy hice Creo que 7 O sea Antes de jugar Minecraft Estuve jugando De Division Un buen rato Y Ya lo iba a jugar De hecho Ya lo había dejado ahí En el olvido Porque dije Ya terminé la campaña Ya no tiene sentido Que siga jugando No sé Así soy yo A veces de que No me gusta siempre Completar los logros Con el hecho de que Ya haya Terminado la campaña Pues ahora sí que Ya dio Lo que tenía que dar Para mí Y ya hasta ahí lo dejo Ya no me importa mucho Terminar los logros Pero dije No pues No viene nada mal El hecho de completar logros Y creo que es una forma En la que me Quede más satisfecho De Que termine el juego Y no solamente Esto es justo Justo porque Antes de empezar Había checado Que aquí había dos vacas Y dije Para que sea más sencillo Pues solamente Las voy a subir por aquí Y aquí voy a hacer Un ligero corte Solamente Porque no creo Que se les haga interesante El hecho de que Sube una vaca Así que En un momentico Nos vemos Chicos Y bueno chicos Ya estamos de regreso Ya subí aquí A las vaquitas Y como ven Ya nació Una nueva criatura Así que Ahora vamos a proceder A ir por Madera Lo típico que haces En el primer episodio Que aún lo recuerdo Vamos por maderita Chicos Y es Justamente ¿Para qué? Para hacer las vallas No sé por qué Dije justamente Pero ok Bueno vamos a hacer Las vallas Para que no se nos escapen Las vacas Y estén seguras Y más que nada Por los enemigos Por si llegan A invadir nuestro hogar Estén protegidas Y no haya problemas Porque creo que Por lo que sé Creo que los enemigos No atacan A los animales Así porque sí Creo que son pacifistas Solamente nos atacan A nosotros Porque nos quieren ver Ver muertos Los enemigos Que es algo muy malo Muy malo Y eso No lo vamos a permitir Así que Por eso estamos equipados ¿Por qué? Porque nosotros Nos matamos solitos Simplemente vemos un hueco Entre nuestro cibernadero Y la montaña Pues ahí voy A morirse se ha dicho Porque pues ¿Para qué? Nos gusta tener 25 niveles O sea ¿Para qué necesitamos Cosas encantadas? ¿De qué nos sirven? Es para tontos Eso no nos gusta A nosotros Para tontos Y no vamos a caer En las técnicas De los tontos O cierto Es broma Es bromita Así que necesito Cosas encantadas Porque lo que quiero Fue cuando estaba Fue cuando estaba Fuera de cámara Y estaba buscando Mucha piedra Para empezar Creo que Iba a subir A mi casita Para Espera Ahí está Es que se me hace Muy complicado Esto Todavía De Craftear De la forma Sencilla Así que Bien Vamos a hacer esto Vamos a hacerlo rápido No vamos a tardar Ahí tenemos esto Tenemos Esto Y si no mal Recuerdo Para crear Una valla Creo que era No Y si quito Y bueno Estamos de regreso Ya Conseguí Checar como era Y bueno Era con palos Se me ocurrió exactamente Cuando hice el corte Me acordé Que creo que si era con palos Así que bueno Ya está esto Concluido Ya tenemos Un poco De De vallas Y vamos a empezar A colocarlos Ya se nos hizo de noche Y Esperen Esperen Antes de que sucedan Cosas feas Que me lo presiento Vamos a colocarnos La espadita En el lugar correcto Así que vamos a empezar Justo Por Aquí Vamos a Empezar a colocar Estas vallitas Esperamos Ahí viene el enemigo Es que Es que me la veía Y es que nos viene bien Nos viene bien Por el hecho De que tenemos Que conseguir Muchísima experiencia Porque hicimos la tontería De pues caernos Fuera bueno De que Pudiera De hecho Puedo salirme Y volver a A entrar Y sin que se haya guardado Nada del mundo Pero pues no somos así Hay que ser justos Y está grabado Está grabadito Así que Ya Pasó lo que pasó Y sirve como lección Para crearnos Nuestros Nuestras cosas encantadas Antes ¿No? Ya tener todo preparado Y no estar ahí Bobeando De que Que podemos hacer O que podemos esperar Aquí me estoy hartando De que No sé Colocar las cosas Y justo Llega por allá A ver Vamos a seguir colocando En esta parte Y lo que tengo Planeado Para próximos días Es Obviamente Si Sigue Subiendo Contenido No Descuidar el canal Porque Me dan ganas Me dan ganas De grabar Y ahorita Quiero aprovechar Esas ganas Porque no siempre Tengo las intenciones De subir Explotó No explotes Ok Murió No vamos a mirar Al enderman A los ojos Somos amigos Somos pacifistas No vamos a dejar Que nos haga daño Porque si no Ya valió esto Solamente termino Esta parte Y Estaría contento Yo de lo que hice Y va a ser Aquí van a ser Todos los animales No va a ser Ahora si que Algo Para un corral De cada uno De cada tipo Aquí van a ser Todos revueltos Para que sean felices Para que se sientan Libres A ver Este que viene Aquí a molestar No vengas aquí a molestar Que estoy Trabajando Estoy trabajando Y no me gusta Que me interrumpan Cuando trabajo Y aquí ya se va a poner Bonita la fiesta Aquí ya se está poniendo Interesante Van a empezar A venir los enemigos Nos viene bien Nos viene bien No me quejo De que aparezcan enemigos Al contrario Esto está Perfecto Para poder Recuperar la experiencia Que perdí En un segundo Así que Bueno Solamente empezar Y arruinar las cosas Tenía muchas ganas De empezar a grabar Y me da la bienvenida El Micra Con morir De una manera Exquisita Como en realidad Le gusta A este juego Pero bueno 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 Ya solamente Termino aquí Sé que esto Es un poco pesado El hecho de solamente Verme poner vallitas Pero es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Y no tengo Mucha No tengo Ahora Bueno Tengo prisa Pero no tanta De terminar la serie El hecho de que Me dan ganas De subir La otra serie Que tengo planeada Es con el Minecraft De computadora Pero antes de eso Obviamente voy a Practicar un poco El movimiento No va a ser Como aquí Que estoy todo Manco Pues no Pues no Pues no va a ser así No va a ser así Porque tengo que subir Que sea fluidito Todo esto Y no que pase Como aquí ¿Verdad? Que estoy haciendo El tonto A veces nada más A ver Voy a distribuir Las cosas Justo así Esto lo pongo aquí Y no nos va a alcanzar No me va a alcanzar El No nos va a alcanzar Todo esto Creo que no No nos alcanza O puede que sí Puede que sí De hecho A ver Nos quedan ocho A ver Bueno pues sí Así nos van a Así nos van a quedar Perfectas No nos va a faltar Ni una A ver Una Dos Creo que aquí No, no, no Creo que no nos va a hacer falta Ahí está Perfecto Ahí queda un hueco Medio extraño Pero ahorita lo tapo ¿Para qué? Para que no se nos escapen Los animales No Ahí está Me voy a poner a practicar En serio De cómo jugar aquí Porque hasta yo Hasta incluso yo Me estreso De ver cómo juego Y es en serio No No es broma De que No me estresé yo mismo De ver cómo juego Porque sí que Estoy jugando un poquito mal Porque ya Bastante Y ahora Espérate Estoy haciendo todo este corral Y todas mis vacas Están afuera Todas mis vacas están afuera Excelente Excelente Lo más eficaz Que puedes hacer Hacer tu corral Pero Para que no haya nadie adentro Nada más lo haces así De adornito Lo que se ve bonito Si no pues no tiene sentido ¿Verdad? Para que haces un corral Pues no Así Todo solito Solitario Se ve padre Aquí Ok Que no explote Y bueno Así sería nuestro corral Aquí voy a meter a los animales Y todo Para que estén felices De la vida Y Perdonen si Ahora sí el comentario No fue muy bueno O más que nada Como Muy interesante Bueno sí es interesante Pero Bueno Estoy agarrando otra vez El ritmo De como lo tenía anteriormente Y porque me apetecía De hecho esto ya lo tuviera Podido subir desde antes Pero estaba teniendo Algunas dificultades Con la red Más que nada Por grabar No me permitía Grabar con la calidad Que yo deseo Y si lo ven Un poco bajo de calidad A comparación De los videos anteriores Es por eso Porque la calidad No es Como la tenía Configurada anteriormente Pero no sé Por qué me están dando Estos fallos Antes Si me funcionaba Muy bien La conexión No había problema De eso Pero ahorita sí que Me está dando fallos No sé la verdad Cuál sea el motivo Porque me sigue llegando El mismo internet O sea Tengo todo perfecto Pero Quién sabe Ahora sí que Son hojas de la vida No tiene explicación Para todo Y algo que les iba a enseñar Espero que no No, no, no No anochezca No anochezca tan pronto Dormir Pusieron esta animación En la que se te cae la cabecita No es algo que sea Uy, uy O creo que no sé Si ya estaba No sé Pero yo me emocioné Con esa partecita De que Me tiraron de que Agachas la cabecita Sí, no sé si ya estaba Si ya está Perdonen Yo no sé mucho No estoy actualizado En la consola Del Minecraft De hecho Tiene creo que como dos días Que volví a abrir el juego Preparé El cristal Todo esto Para poder hacer el hibernadero Empecé a planar ahí Terminé esta construcción Y bueno Pues creo que aquí Voy a dejar el episodio No hubo el mucho avance Que digamos Pero más o menos Era para que checaran Que ya voy a empezar A subir el video Otra vez Ya estaré de vuelta Estuve probando también La conexión Para el El online Para hacer Ahora sí Que los conocidos Lives Pero va a ser El live Creo que Sin cámara Porque Pues aún no Aún no puedo Mostrar mi rostro Este hermoso rostro No es el que tengo En la vida real No es más feo Así que bueno Ya con calmita Llegará el tiempo En el que pueda Mostrar mi cara Eso depende de ustedes Y el apoyo Que le den a los videos Espero que el canal Siga creciendo Que haya buena Comunicación Entre nosotros Buen apoyo Buen apoyo Buena vibra Que se sienta La energía Aquí en el canal Y bueno Si eres nuevo En el canal Pues después De mucho tiempo No subí video Pero si lo estás Viendo Este Pues es porque Ya regresé Ya estoy de regreso Y espero subir Variedad de contenido Tengo partidas guardadas De hecho Tengo partidas Ya grabadas Pero me falta Comentarlas No sé si la suba No prometo nada Pero si son Interesantes Algunas Porque grabo Las mejor citas Que me saco Pero me gustaría Más el hecho De Jugar y comentar Al mismo tiempo Porque quiero Empezar a practicar Esa forma De subir video El hecho De hacer algo Distinto Ya lo normal De que grabo Y luego comento O hay veces En las que si lo hago No sé Ustedes saben Ya lo dejo aquí Porque el término De este capítulo Está siendo muy largo Así que bueno Ustedes sigan apoyando Esta serie Me hacía Mucha ilusión El volver a subir Esta serie Al canal Y espero que les siga gustando Y bueno Dejen su like Si así fue Y bueno En los comentarios Déjenme sugerencias Lo que quieran ver Y Milo los quiere ¿Verdad Milo? Ahí está Milo los quiere también Y también vamos a En el próximo capítulo Ya veré Que hacemos Lo voy a Preparar Mucho mejor Que este Ya voy a empezar A practicar Y todo eso Ya para que No se les haga Tan pesado El hecho De que no sé Moverme Todavía muy bien En este entorno Del Xbox Más que nada En el micro En los otros Todos sí me sé Mover Pero en este Como que Perdí la práctica Después de un tiempo Se me hace un poquito Lento Pero bueno Ya Dejemos un lado Me despido Y dejen de aburrirlos Así que bueno Dejen su like Comenten Síganme en mis redes sociales Que se las dejo en la descripción Y nos vemos en la próxima Chao Chao Y dejenos Así que van dejenos ¡Suscríbete al canal!